hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en esta oportunidad vamos a ver cómo colocar el código por reproductor de audio para un honda civic que la mayoría así viene y le mostraré dónde sacar el código y cómo ingresarlo la mayoría de estos vehículos vienen en la parte de aquí de la gaveta es el código 5 11 22 y vamos a hacer el ingreso para eso vamos a encender el estéreo y después pueden observar está solicitando ahí el código lo único que haremos nosotros será si se fijan el código era 5 11 22 haremos lo mismo en las teclas como menciona aquí y hacemos esto 5 11 22 ahí hace un sonido de que ya fue desbloqueada y como pueden observar ya está colocado la radio así amigos suscríbase al canal y hasta la próxima